La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió al asesinato del policía Edu Incaro en medio de una balacera ocurrida en el norte de Bogotá, en la calle 79, con carrera séptima. La mandataria también le hizo el siguiente llamado al Gobierno Nacional. Y aunque la mandataria expresó en estas mismas declaraciones que no se trata de xenofobia y que no quiere que la discusión se lleve a este terreno, declaraciones similares a estas en el pasado ya le han valido varias críticas a la alcaldesa de Bogotá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.